¿Cómo estás, Wilberto? ¿Cómo estás? Aquí ve el cuento de ahora, amigo. El cuento de hoy. El cuento de hoy, ¿sabes cuál es? Ni se lo imaginan. Chú Cabezón. Ese es el cuento de ahora, amigo. Chú Cabezón. Aquí les ve el cuento. Oigan, oigan. Este cuento que les voy a palabrear, amigo, sucedió hace mucho tiempo ahí en la comunidad conocida como San Rafael del Sur. Ahí había un carajo que le decían Chú Cabezón. Chú, dije, no es de Chepe. Chepe Cabezón. Se llamaba Jesús Jiménez. Pero como era Cabezón, le encajaron Chú Cabezón. Era fregador este carajo. Y muy amigo de lo ajeno. Sí. Nunca trabajaba. Imagínate vos. Se va a cazar Jesús Cabezón. Si ese carajo nunca ha trabajado. Y la mujer que escogió, una gran hará gana. Se da un gran lujo que ni quiera Dios. Se unta coloretes y se deja el pelo suelto. Y usa petróleo en la cabeza. Ni quiera Dios con las mujeres de ahora. Ni quiera Dios. Yo lo que me pregunto es si este hombre que cómo hará, cómo hará este Jesús Cabezón, cómo va a ser, digo yo, para mantener a la mujer, cómo va a ser. Todos nos preguntamos lo mismo. Todos. Este carajo en su vida nunca ha trabajado. Nunca. Cómo va a ser. Ya no digamos para mantenerle el lujo. Cómo irá a ser si no para darle de comer. Cómo va a ser ese hombre. Ay, Dios mío. Estos jóvenes de ahora, nadie les entiende. Nadie. Pero la verdad, Wiliberto, era que Jesús Cabezón se había casado ya, hombre. Ya se había calzamentado. Y que la mujercita que tenía, pues, era muy exigente y muy hará gana las condenadas, hombre. Todo era cierto. Me gustaba la buena comida, su buen lujo y todo. Jesús acabó con ella unos realitos que le había dejado su difunta mamá. Y cuando se le acabaron, entonces comenzaron las dificultades. La pascualita, la mujer de Jesús Cabezón, empezó a fregar, Wiliberto. Hablaba cansadamente de tan hará gana que era, hombre. Jesús, hoy quiero comer gallina. Yo también. ¿Cómo es la cuestión? Este, mira, pascualita. Siempre te doy gusto. Pero ahora apenas podemos comer frijoles parados. ¿Y ahí? ¡Ah, no! Pero yo quiero comer gallina. Pues, es cuestión de que me voles la mía, no sé, ¿eh? Porque, ¿y dónde vamos a agarrar? No tenemos, niña. Pero yo quiero comer gallina. ¿Para qué te casaste conmigo si no tenías para mantenerme? Ni para otra cosa, me casé con vos. Ah, ah. Ay, bueno, pues. Ah. Voy a tratar, Vicondi, que digamos, comamos gallinas hoy. Yo voy a tratar. Pero no te fregando, chico. ¡Uf! No te fregando, no te fregando, chico. Jesús Cabezón cogió la tiradora, amigo. Y se fue con ella a buscar un solar donde nadie no viera. Era el solar de Doña Chica Santana. Donde siempre, pues, abundaban las gallinas de Doña Chica. Jesús estiró la olera y... ¡Chico, jodido, pico! ¡Chico, jodido! Me acuerdo de mis tiempos cuando mataba a conejos. Ahí está la gallina. Ahí está, jodido. Ahora meterle en este saco, jodido. Y a la olla. Jesús Cabezón cogió el saco con gallina. Tranquilamente se fue para su casa, amigo. Ahí está la gallina, Pacualita. ¡Cocinala! ¿Y de ahí? ¿Y con qué la voy a cocinar? No tenemos ni manteca siquiera. Pues cosela, niña. ¿Ponerla en una olla? No. Babosa. Yo la quiero frita y condimentada. Ah. Bueno. ¿Qué? Con costo te traje la gallina. ¿Qué querés ahora? Bueno. Pues una manteca. Pero ¿y dónde cojo yo? ¿Y dónde cojo reales? Decime. ¿Y dónde cojo? ¿Y dónde cojo? Es de coja tuya. Soy tu mujer y tienes que buscar la comida. Apurate. Anda a traer la manteca. Pronto. Y el pobre Chepe, no. Chu Cabezón tuvo que salir a buscar a la manteca, amigo. ¿Sí? Y como la única que tenía manteca era Doña Chica, pues. La misma a la que le había robado la gallina. Fue directito de ella y. Eh. Doña Chica. Yo, digamos, de un. Quiero hacerle así, digamos. Bueno, que usted, pues, me dé al F, pues. Al fiado, ¿verdad? Que me fíe 30 centavos de manteca. Yo se lo voy a pagar después. Pero si vos no trabajás, muchacho. ¿Cuándo vas a pagar? Bueno. Digamos, le puedo desquitar con trabajo aquí en la casa. Ah, bueno. Entonces, repárame la pata de esa mesa que estáis, ¿ves? Ajá. Y te ganás los 30 centavos de manteca. Dale, bien. Con todo gusto, Doña Chica. Con todo gusto. Y mientras componía la pata de aquella mesa, Jesús Cabezón, que mucho hablaba de silla. Lo que hacía. A lo perico. Es que, ¿ves, Doña Chica? Ajá. Tenemos que cocinar una gallinita ahora y pues que estamos ahí necesitando todos esos condimentos. Ajá. Una gallinita. ¿Y de dónde cogiste una gallinita, vos? su cabezón se sintió de pronto como acusado amigo aquella gallina se la había robado a doña chica precisamente amigo pero ahí nomasito contestó no oye que no es digamos no es gallina de casa doña chica es una gallinita de monte que coge en el río ah bueno 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 entonces arregla bien la mesa para darte la manteca aligerate si no no y amigos después de un rato Jesús cabezón llegó tranquilamente a su casa con la manteca corazoncito amorosito corazoncito aquí está la manteca pascualita y ahí y ahí amorosito que fue no ha empezado a cocinar la gallina no ya que estoy pensando una cosa una gallina no se puede cocinar sin verdura anda buscate unos pipianes hermosos a la perica ya la no yo caminando aquí hombre carajo y donde cojo pipianes yo decime doña chica tiene un pipianal total todo y donde doña chica pues si gallina robada manteca trabajada y ahora pipianes robados ah no pero sin verduras no se puede cocinar nada no se puede cocinar ninguna gallina ay eso es cierto sin verduras no se puede cocinar necesito por lo menos dos hermosos pipianes ah bueno verdad eso es todo ajá bueno pues ay pues oh Dios está bien pascualita amorosita nada más que los pipianes no me los puedo robar de día oíste amorosita si ya te oí como dice Daniel Santos en su canción amorosita vamos a esperar la tardecita amorosita ah vas a tener que cocinar la gallinita para la noche oíste amorosita y agorita que comemos ah pues rodajas nada más rodajas tortilla con sal pues hombre ah bueno y hagamos de cuenta que estamos comiendo empanaditas de aire está bueno la gallina queda para la noche hombre ay que le vamos a hacer para dónde para dónde vamos a agarrar jodida si se sintiera gusto chupar así la gallina cruda pues ya vamos de viaje pero no verdad y una vez decime que más necesitas para condimentar la tal gallina esa nada más solo esos pipianes que te digo nada más solo eso solo eso si amigo cuando estaba anocheciendo como a las seis media de la tarde Jesús Cabezón se preparó fue el pipianal de doña chica que quedaba detrás de la casa de la señora en la penumbra de la nochecita apenas se miraba amigo y en medio del pipianal Jesús iba tocando uno por uno los pipianes a la pelica mano a ciega este no a ver este este no este este está muy chiquito este a ver vamos a ver este este sí este sí este sí está hermoso este este no este no este no este no este está grande gorillo este sí este sí ay todo lo que tú haces no es por mi amorosita este no este sí este no 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 este no me gusta mientras que por otro lado doña chica ya se había dado cuenta que se le había perdido una gallina amigo la mejor gallina es su gallinero y claro bien brava había mandado a tener al cabo al cabo flores para que le ayudara a buscarla ambos llegaron al pipianal sin hacer ruido amigo este sí este no 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 esta está muy chiquita esta está bien qué hermosa jodido alza ahí amigo déjese saco el pipianal jodido mamita linda con que robando pipianal es verdad ay mamita la policía a ver va a pasar lo agarraron como quien dice amigos con las manos en la masa lo llevaron preso cuando la pascualita fue a la cárcel a ver a su marido preso oigan lo que le dijo tranquilamente ves jesús aquí está la gallina así como nunca llevaste los pipianes ajá no le he cocinado sin verduras no se puede cocinar la gallina así es verdad tú es adivina vos amorosita ay cuando salgas de la cárcel me llevan los pipianes oíste la gallina ya va a estar digamos dice cada no mientras tanto yo me voy a dormir oíste ajá no ah tú no ¿Qué decís, Wilberto? ¿No lo creyés? Hombre, si era de fresca y de aragana la mujer de Chucabezón, hombre Tené cuidado, oíste Cuéntate, sale una mujer así A vos para tu casa, hombre Igualita a la Mayra Ñorinda, ¿ah? Sí, hombre A la Johanita también, hombre Sí, hombre La Marta Indiana ya no se diga Esa ni vuelve a ver la gallina Y la Norita, ni quiera Dios Sí, hombre Cuéntate, sale una mujer así, hombre, Wilberto Vos que tenés un montón ¡Ahí nos vemos, Wilberto! Ah, bueno, el cuentito de hoy es muy bonito, Willy ¿Oíste? El cuentito de hoy es muy bonito Lleva el nombre La Comandancia Ese es el nombre del cuento de hoy Es auténtico Claro que sí Muy bueno Aquí le ve el cuentito Oiga Aquella era la Comandancia De un pueblito muy chiquito Pero era Comandancia Ni hablar que era Comandancia Había Comandante y todo El comandante era un sargentón Para quien la ley era lo primero Lo primerísimo Se apegaba a la ley y todo En todito El comando estaba situado En la única casita de adobe Y ladrillo artificial De cemento que había en el vallecito Frente a la casa La plaza y la bandera de Nicaragua En su pequeña hasta Y a la izquierda Una fila de unas 15 casitas Y a la derecha Otras 30 casitas agrupaditas Pequeñitas Unas con sus corredorcitos para afuera Y todas con su fogón encendido Y sus cercos de piñuela Sardinillo, espadillo y cardón Los patios se comunicaban unos con otros Y los animales Gallinas, gallos, patos, cerdos Se veían por todas partes Hombre, que friega esta chancha de la bonifacia Mirala Mirala, Filipa Mirala ¿Te fijas? Ella se anda por todo el pueblo Molestando a los demás animales Comiéndose todo lo que encuentra Mira Mira Ya abrió un hueco en el cerco Rompió la tabla Chancha bandida Chancha bandida ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! Mirá Va a botar la olla con el Con el distamán, hombre Sí, bandida chancha Ve Botó la lata con el todo y el gas Es necesario ir donde la bonifacia Y reclamarle Ya no se aguanta este maldito animal No, Filipa No, no, no Yo ya me cansé de decirle a la bonifacia Entonces Hay que ir directamente ¿Anda el comandante? Ese hombre con la ley en la mano No anda con cuento Tenés razón, Filipa Vamos a ir donde el sargento Gómez Donde el comandante Que mande a presar esa chancha Vas a ver si vuelve a andar molestando La maldita chancha De tal bonifacia esa Ahorita mismo voy donde el sargento Aquella hora de la mañana Como no había nada que hacer El sargento Gómez Comandante de los encuentros Estaba sentado frente a su mesa de trabajo El sargento vivía ganoso De que alguien llegara a poner alguna queja Por eso cuando Vio llegar a don Rosa Se alegró Ah, don Rosa ¿Y ese milagro? Pues hombre, aquí es sargento molestándolo Hombre, pues No me molesta, don Rosa Hombre, dígame ¿En qué puedo servirle? Que ya sabe usted Que la autoridad, pues Se ha hecho para servir al pueblo Y la ley Es la ley Y yo con la ley En la mano, pues Yo lo protejo A ver, don Rosa Pues mire, sargento Se trata de la chancha De la bonifacia silva Ya no se aguanta, sargento Me acaba de desbaratar el cerco otra vez ¿Cómo va a creer? Me quebró una olla Y me volteó una lata de gas ¿Cómo? Ya eso es demasiado La bonifacia no amarra esa chancha Y se pasa todo el día Haciendo desastre en todo el vecindario No hay derecho Hombre, pues Pierda cuidado, don Rosa Pierda cuidado Bueno Según la ley, pues A ver Sí, hombre Según la ley Pues la chancha Ha cometido un delito Y todo aquel Que comete un delito Debe ser mandado A prisión Eso dice la ley Así que don Rosa Tierra cuidado No se preocupe Entonces Va a echar presa la chancha Inmediata mismo Claro que sí Claro que inmediatamente La vamos a echar Claro que sí Vea No se preocupe Usted pierda cuidado Que la chancha No volverá a llegar A su casa ¡Raso Gutiérrez! Al orden, mi comandante Vaya con el oxizo Don Rosa Y que le señale Él Dónde está la chancha Que le provocó Los daños Y me trae presa Inmediata mismo A la maldita chancha Esa ¿Y si se resiste? Si se resiste Le da un culatacito En el tronco De la oreja Nada más, hombre Como cualquier picazo Como cualquier picazo Vaya, vaya, vaya Vaya, don Rosa Vaya, vaya Vaya con el oxizo Ya está, Felipa Ya está arreglado el asunto Conmigo nadie juega Ya está arreglado Fuiste al comando Hablaste con el sargento Sí, Felipe Ese hombre no anda con cuento Es cierto que no se baña Que la tapa es puro guaro Pero el hombre es recto ¿Para qué? Ya mandó a buscar a la chancha Dice que la chancha Ha cometido un delito Y todo el que comete delito Va preso Ah, gracias a Dios Nos vamos a librar De ese maldito animal Sí, Felipe Sí Gracias a Dios Porque el paso que vamos Esa chancha nos va a quebrar Y lo peor es que nos quita la vida Porque uno vive pendiente de ella Uno no sabe en qué momento Se mete a la casa Hasta en el dormitorio He encontrado yo La maldita chancha Y con las almohadas Acostadas en el suelo Ay, pero Pero se atreverá el sargento Y de ahí ¿Por qué no se va a atrever? Si él se atreve a todo Si es la autoridad Pero meterse con la bonifacia Es cosa seria La boca y la bonifacia Es peor que una cuaca Ni quiere a Dios Yo no me atrevería Esa es su voz Pero el sargento Es el sargento Y es la autoridad Y la autoridad Es la autoridad Eso sí Así yo lo he visto Leyendo el periódico Patas arriba Y dice que lo lea así Porque él es la autoridad Y nadie le puede decir nada Ya te digo Delante de mí El sargento dio la orden Para ir a traer a la chancha De modo que se jodió la chancha Y se jodió la bonifacia No hay de otra Yo todavía no lo creo Otros comandantes Han querido poner en orden Los animales la bonifacia Y ha sido imposible Pero este es distinto Vos le llevás su botellita Y ya está listo Así es la cosa Así Ya hasta le gargantea Cuando lo ve Este carajo No anda con cuentos Llamando a traer presa A la chancha Por el momento Felipa Ya podés considerar Que nos hemos librado De ese maldito animal Yo preferiría Una cegua O un cadejo Que saliera asustando Todas las noches Y no esa maldita chancha A última hora La cabra de Laura Aquí la aguantaría Pero esa chancha La cabra de Laura Has visto una chancha Que comiera tabaco Si casi se lo fuma Has visto una chancha Que enmascara tabaco No, no Y vieras como es culpa Si es puro yodo Lo que tira No, no, no ¿Verdad que no? No, no ¿Qué va a ser? Ay, francamente Que es una gran cosa Tener un comandante Como este Este hombre No anda con cuentos No anda con cuentos Ay, Dios te oiga, Rosa Yo todavía no lo creo No lo creo Yo te aseguro Que en este momento Ya la chancha está presa Uh, como que lo estés viendo Está presa El día La chancha La bonifacia Silva Fue echada presa La pusieron presa La llevó el guardia Y la pusieron amarrada En el pato y el comando Claro que la bonifacia No se iba a quedar tan tranquila Fue a ver al comandante Pero aquel sargento No andaba con cuentos Cumplía la ley Y fue así como Cuando la bonifacia llegó Hombre, dijimos una cosa Bonifacia La chancha cometió Y ha cometido Muchos delitos Son babosas ¿Para qué? Oíme bien Pero sargento Óigame bien usted Un animal No comete delitos Un animal No tiene cerebro No piensa Óigame No piensa No, pues estamos Claro que no piensa Pues Entonces ¿Cómo se llaman Todos los desastres Que ha cometido Y ha ocasionado Este animal? A ver bonifacia A ver cómo se llaman No son delitos No son delitos Entonces No son daños A la propiedad privada Y mirá Según el artículo Número 54 Inciso Número 9 A cápita 7 Del reglamento De policía Todo individuo Que comete delitos Y en este caso La chancha flaca Es el individuo La chancha flaca Tuya Bonifacia Pues Tiene que ser Puerta En prisión De no hacerlo así Se viola Otro artículo De la ley Y yo no permito Violaciones A la ley ¿Estamos claros? Mire sargento Yo no entiendo De leyes Ni nada de eso Pero ya le reparé El cerco A don Rosa Le pagué la olla Y le pagué La lata de gas Que le botó Mi chancha Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Si eso tiene que ser así Se tiene que pagar Pero la ley Dice claramente Que Para poder Obtener La libertad De un reo Hay que pagar La correspondiente Multa ¿Estamos claros? ¿Cuánto es la multa? ¿La multa? Sí La multa ¿Cuánto es? Bueno ya A ver Treinta pesos ¡Qué barbaridad! ¡Qué ladrones te son! ¿Cómo? ¿Cómo abusan? Un día que vaya a Managua Voy a acusarlos en los periódicos Y a la radio voy a ir Ve Yo cumplo con la ley Y eso es todo Si querés sacar al reo de la cárcel Pagá tus treinta pesitos Y estamos claros Estamos claros Pasaron dos días Y la chancha seguía presa La bonifacia andaba recogiendo los treinta pesos Para sacar el animal de la cárcel Al fin Logró reunirlos Y llegó a donde el comandante Bueno comandante Aquí vengo por mi chancha Tome los treinta pesos Róbeselo Pero devuélvame mi chancha Un momentito Un momentito No, 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 no No, no, ¿qué? ¿No, qué? Un momentito, Bonifacia Un momentito Según el artículo trece Me viene con artículos ahora Déjame hablar, Bonifacia Según el artículo trece Inciso cuatro Tienes que pagar ahora Treinta y cuatro pesos Con cincuenta centavos ¿Y por qué? Esto es una ladronada ¿Cómo? Ve, Bonifacia Si seguís gritando Y insultando Te voy a aplicar el artículo veintiocho Por irrespecto a la autoridad Te estoy cobrando lo que la ley dice Dejale comer a tu chancha Durante cuatro días, Bonifacia ¿Sabes vos lo que es darle de harta A una chancha durante cuatro días? Por eso te cobro cuatro pesos Y cincuenta centavos más Usted es un robo Usted es un ladrón Sinvergüenza Decir lo que querrás, Bonifacia Pero la chancha no sale de aquí Sino para treinta y cuatro cincuenta ¿Estamos claro? Furiosa se fue la Bonifacia Pero no había de otra Al comandante nadie lo hacía entender Su ley era su ley Así pasaron cinco días más Y cuando la Bonifacia reunió Cuarenta pesos Volvió a llegar ¡Mire sargento! ¿Ah? ¡Aquí le traigo cuarenta pesos! Porque ya sé que me va a cobrar Otros cinco días De comida de la chancha Tome los cuarenta pesos Y déme a mi chancha ¿Veo yo? ¡Ve! ¡Ve qué lindo! ¡Mirá, Bonifacia! Tene calma Un momentito Pone cuidado ¡Sentate, hombre! ¡No, no, no! ¡Deja la chancha rápido! ¡Ah, no! ¡Mirá! La chancha parió ayer Es que ahora es otro clavo ¡Ah! Ayer parió la chancha Y tuvo cinco chanchitos De modo Que ahora la multa Es mucho más grande Porque ahora no Son seis Los chanchos en total Cinco que parió Y la más mala chancha No son seis Y por cada chancho Tenés que pagar Treinta pesos Seis por tres A ver, a ver Cómo ando A ver, a ver Espérate Ya te digo Seis por tres Quince Sí Seis por tres Dieciocho O sea que son Ciento ochenta pesos De multa ¿Cómo? ¡Ay! Esta es una sanganada Usted quiere robarse mi chancha Usted la quiere robar A la chancha parida La ley es la ley Bonifacio Date cuenta de eso ¿Qué ley? La ley es usted Que pone la ley Un momentito Es un sinvergüenza No, 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 no Hay seis presos Esa es la realidad de la cosa, Bonifacio Date cuenta de eso Hay seis presos Seis chanchas O sea, treinta pesos Por cada chancha Que significan Aquí en la autoridad Treinta pesos Cada boleta de carcelaje No, mira, ruines Grandísimo ladrón Usted lo que quiere es robarse la chancha parida Cállese con ella Y le voy a decir a usted Una cosa Óigame bien lo que le voy a decir Ajá Buen lugar para los chanchos ¿Y ahí? En ningún chiquero estarían mejor los chanchos Ah, el cuartel de chanchos Que en este comando Junto con usted que es otro chancho ¿Cómo? Bueno Decir lo que querrá, Bonifacio Pero la ley es la ley Y como comandante de este pueblo Tengo que cumplirla Tengo que cumplirla Tengo que cumplirla, Bonifacio ¡Suscríbete al canal! La Bonifacia se fue furiosa Al poco tiempo en el comando se multiplicaron los chanchos Había un enorme chiquero Y el sargento vendía carne, nacatamales, chicharrones, manteca y todo Aquel comando se convirtió en el más grande chiquero del pueblito La gente le decía el chiquero de la comandancia ¿Qué tal, Willy? Así quedó ¿Conoces algún comando donde hayan tantos chanchos? Ni uno, ¿verdad? El cuente es auténtico, Willy Auténtico Claro, hombre Una sola chanchada era eso, ¿viste? ¡Hay unos besos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.